Como presidenta de la Comisión de Gobernación, nosotros vamos a analizar como lo hemos hecho con cada uno de los municipios de los que ha llegado la petición de manera formal y no formal, para poder empezar a ampliar planes de trabajo, mesas de trabajo, con las autoridades o con los ciudadanos que soliciten la revocación de mandato. Estas se han empezado con Secretaría de Gobernación en varios de los municipios de los que ya se había solicitado y en el caso específico del que Boca mencionaba hace rato que tendremos que hacer mesas de trabajo con las autoridades, tanto del IGABIN como de los regidores. Esperamos.